Javier Ortega Smith, muchísimas gracias por haber estado en Hora 25. Muchísimas gracias. Ya puede relajarse porque habla muy rápido. Bueno, es por el tiempo, no es por otra cosa. Es que si uno supiera que tiene más tiempo, pues habla más despacio. Pero yo en cualquier caso les agradezco su invitación y además demuestran que ustedes también empiezan a entender lo que otros medios entendieron antes, que la libertad y la pluralidad informativa es buena para todos. En esta casa se ha entendido esto siempre.